Buena, 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 buena vaina Esto comenzó, esto es una vaina que me huele a poco rojo Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross Todas las morenas andamos buscando todos los promes y cena Cuidado, está caliente y te quema Serimo y un file, dale, sigue la cadena Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Móvete ese cuerpo, alegría, majarena Móvete ese cuerpo, alegría, majarena Sonando como mega, estamos ratatá, estamos aquí en abuso mega Dándole pata, es como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega Llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me paga, adelante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Pónteme, pónteme, pónteme en plena Y digo, pónteme, pónteme, pónteme en plena Y digo, pónteme, 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 pónteme en plena Pónteme, 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 pónteme en plena Pónteme, 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 pónteme en plena Dígame mamacita qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas de mí Pítate el abrigo mami, no te acomodas, no te dejes intimidar de mí Hoy nos vamos a ver como usted quiera, tú eres la que decide aquí Aunque hagas esa calidad y diga lo que quieras, por algo estás aquí 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 Pítate el abrigo mami, no te dejes Pítate el abrigo mami, no te dejes Pítate el abrigo mami, no te dejes Tiene ilusión, tu sonrisa te lavará, tiene vacío Suéltese a ti, mi dedo Terminamos así, yo ni sé tanto Me vuelves loco Es una coincidencia que yo aquí te vea Eres tú la que me excita Mira tu adevedor, dime que necesitas Tu mirada me lo dices tú Ya no puedes ocultarlo Tú decides si nos amamos Que ella no puede, no puede Corazón de los que quiero Corazón de los que quiero Corazón de los que quiero Man5 deutschen Mama5 Move yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!